En este momento, octubre del 2024, lo que estamos por empezar son los estudios definitivos del proyecto Agustina. Sin embargo, nosotros como promotores del proyecto, como empresa Causus, lo importante es colocar toda una serie de espacios de promoción, espacios de información, a nivel de la comunidad, a nivel de organizaciones, porque es importante que la población conozca del proyecto, conozca del alcance, para luego continuar con los estudios definitivos, con el plan de manejo, y claro, después con un proceso de socialización en donde la población podrá votar y ver si efectivamente el proyecto puede generar beneficios para la colectividad. Desde el año 2022 se ha trabajado en los estudios de perfectibilidad y también en procesos de información y socialización. Lo que hemos impulsado es una serie de espacios de reflexión. Hemos realizado la parte de reuniones con las directivas de organizaciones y en las comunidades, por ejemplo, de San Sebastián de Cachi, Santa Teresita, Caledonias. En el año 2022 se realizó la socialización en Pichanillas. Golpeamos puertas, continuamos golpeando puertas para que las personas y las organizaciones y las comunidades que aún tienen interrogantes sobre el proyecto, que aún tienen ciertas dudas sobre el proyecto, podamos generar estos espacios de discusión, de análisis y de retroalimentación de la información. Y que vayan identificando que una hidroeléctrica sí puede ser un buen vecino y convivir con el entorno en términos de que es una energía renovable y limpia. Estamos en un periodo de estiaje y no hay agua para generar luz, tampoco hay agua ya para el consumo humano. Dos aspectos técnicos ahí. Lo primero, todo lo que son las fuentes de agua que abastecen a los sistemas de riego de Rumipamba, a los sistemas de riego de Pichanillas, se ubica la captación de las fuentes de agua a una altura de 2.900 a 2.700. La captación del proyecto Agustina se realiza a la altura de 2.300. Entonces, en ese sentido, no hay conflicto en lo que podría ser que la hidroeléctrica capta agua y se deja sin el remanente o sin la cantidad suficiente para los sistemas de riego. El segundo punto también es importante identificar que las concesiones son un derecho ya adquirido por parte de los sistemas de riego. Entonces, eso es prácticamente imposible que se pueda agredir, diríamos, este derecho, porque la parte triangular de la importancia que contiene la Constitución con respecto al agua es agua para la vida y agua para el uso industrial. Entonces, siempre se prioriza y se hace respetar las concesiones de agua para riego, agua para consumo doméstico. En ese sentido, tenemos que identificar que efectivamente, como dije anteriormente, hay meses de sequía, hay meses de estiaje. Y esos meses, la hidroeléctrica no funcionaría. Esas variables, como usted lo dice ahí, se lo adcribe al cambio climático, esas variables en términos de sequía, está contemplado en lo que es la parte hidroeléctrica y no entra en contradicción.